Padre absoluto Ventana al nuevo mundo partes 37, 38, 39 y 40 Parte 37 Cuerpo físico de cuarta dimensión Saludos, mis amados hijos En este mensaje, daremos continuidad a nuestra conversación sobre la vida en la cuarta dimensión, en la que algunos de ustedes ya están viviendo, y que a otros los espera en un futuro muy cercano En esta ocasión, les contaré cómo es estar en el espacio de esta dimensión, de qué manera afecta su salud, y a su cuerpo físico Por supuesto, los cambios más notables ocurren con la conciencia de una persona, ya que es precisamente este el punto de partida, de todas sus acciones posteriores, incluida su actitud hacia su propio cuerpo Pero, aún así, su estado físico está cambiando notablemente, ya que el espacio energético de la cuarta dimensión, conlleva el impacto de nuevos parámetros en el cuerpo humano En primer lugar, esto se manifiesta en el hecho, de que tu cuerpo deja de envejecer Quien alcanza el nivel de las vibraciones de la cuarta dimensión, logra el límite en el que se congela la edad de su persona Este estado límite de su cuerpo, es similar a la tierra de nadie, que he expresado en mis recientes mensajes El cuerpo humano parece congelarse a la espera de más pensamientos y emociones El proceso de envejecimiento se detiene, pero el proceso de rejuvenecimiento aún no da comienzo Esto se explica por el hecho de que sus vibraciones siguen fluctuando, ya que todavía están inestables debido a las circunstancias de la vida, y de sus estados emocionales Tan pronto como sus vibraciones están firmemente fijadas al nivel de la quinta dimensión, su cuerpo comienza con el proceso de rejuvenecimiento en todas sus células Un cuerpo viejo y decrépito no puede existir en este espacio de alta vibración, debido a sus bajas vibraciones ¿Por qué algunos de ustedes, a pesar de sus mejores esfuerzos para mantener estables sus vibraciones, se les agravan viejas enfermedades? El hecho es que en este espacio, funciona el mismo mecanismo que afecta a la conciencia, es decir, los rasgos negativos del carácter de una persona, en contacto con las nuevas energías de alta vibración, aparecen en forma concentrada Lo mismo sucede con tu cuerpo físico, ya que una vez que se ha ajustado a las nuevas vibraciones, encuentra un punto de equilibrio, y se siente genial Pero si bajo la influencia de circunstancias externas desfavorables, sus vibraciones caen bruscamente, para su cuerpo físico esto se convierte en un shock, en un fuerte golpe de energía Por supuesto, en primer lugar, sufren sus puntos débiles, lo que se manifiesta en la exacerbación de las enfermedades crónicas ¿Cómo puedes corregir esta situación? En primer lugar, debes pedir perdón al órgano afectado de tu cuerpo Háblale, y cálmalo, pero, lo más importante, de inmediato comienza a trabajar en los errores Restaura la paz mental perdida, así devuelvas tus vibraciones a su nivel anterior Luego, invoca la energía universal de plasma, sana las heridas de tu cuerpo etérico, para que luego no tarden a afectar tu condición física Mis queridos, aprendan a rastrear no solo a sus pensamientos, y emociones, sino también a las señales que les da su cuerpo físico, el recipiente divino, y el refugio terrenal de su alma Solo alcanzando la plena armonía del alma y el cuerpo, podrás afianzarte firmemente en la cuarta dimensión, desde donde continuarás tu viaje hacia el quinto plano, y sin mirar atrás Parte 38 Ayudar al cuerpo En este momento, me gustaría continuar hablando de cómo la cuarta dimensión afecta su cuerpo físico Además del hecho de que el proceso de envejecimiento se detiene en este espacio de alta vibración, los viejos hábitos y necesidades comienzan a cambiar en él Por supuesto, en primer lugar, esto se refiere al sistema de su fuente de alimentación El cuerpo de una persona que permanece en la cuarta dimensión ya no puede tomar alimentos de origen animal y, por lo tanto, cambia gradualmente al vegetarianismo completo Lo mismo se observa respecto a las bebidas alcohólicas, incluidas las más suaves El rechazo por parte del cuerpo a los productos alimenticios de baja vibración, a veces ocurre inesperadamente para la persona misma En su cuerpo físico, así es como se manifiesta el sistema de autorregulación, y de autocorrección Todos sus órganos, al tener su propia conciencia, bloquean la ingesta de microelementos nocivos para ellos, que están contenidos en ciertos productos Considera nocivos a todos los productos de origen artificial y animal, ya que llevan vibraciones muy bajas Solo las verduras, las frutas, los cereales, las legumbres, en una palabra, todos los dones de la naturaleza de origen vegetal, llevan vibraciones que pueden resonar con las frecuencias de la cuarta dimensión Para alentar a una persona a cambiar su dieta, su cuerpo recurre a una variedad de trucos Pero, lamentablemente, las personas no siempre escuchan las señales y pistas de su cuerpo Atribuyen a la mala salud, después de comer alimentos y productos poco saludables y de mala calidad, en lugar de la cantidad ingerida y a los aditivos nocivos Esto es especialmente cierto para aquellos que todavía viven de acuerdo con los programas del mundo tridimensional, respecto de lo saludable, ya que creen ciegamente en lo que les dicen los especialistas reconocidos en nutrición Pero a menudo, tales especialistas son contratados por los fabricantes de estos mismos productos Lo cual significa que su opinión está dictada únicamente por los intereses mercantiles Esto es especialmente cierto en el caso de los productos cárnicos, que son presentados a las personas como parte integral de su dieta, y como un medio para fortalecer el cuerpo El cuerpo de los carnívoros está realmente fortalecido, pero no por oligoelementos útiles, sino que contiene a las energías negativas del miedo, el dolor y el sufrimiento de los desafortunados animales Lo mismo ocurre en lo que se aplica al supuesto beneficio de ciertas bebidas alcohólicas, cuyo consumo es fuertemente promovido a nivel de la sociedad, por sus mismos fabricantes Solo después de escapar del cautiverio de la opinión de otra persona, y de la publicidad ubicua, una persona puede evaluar su condición antes y después de usar ciertos productos Recuerda cómo te has sentido después de muchas horas de banquetes, repletos de platos de carne, y de bebidas alcohólicas En tu estado actual, compara de cuando comes solo alimentos vegetales livianos, y bebes principalmente agua limpia La diferencia es enorme ¿No es así, queridos? Sin embargo, en este ahora, a medida que avanzas cada vez más en el camino que te conduce a la quinta dimensión, no solo debes cambiar tu dieta, sino que también debes escuchar con mucha atención, a cada señal de tu inteligente cuerpo El cuerpo siempre trata de acercarse a su dueño, para ayudarlo con consejos, y protegerlo del peligro Cada vez que comas algo nuevo e inusual para ti, pídale permiso a tu cuerpo, escucha su deseo, porque definitivamente, te dará una pista de si este producto es o no, adecuado para él Nunca sigas las modas, la publicidad, o los consejos de otras personas, incluso si a simple vista se tratan de alimentos saludables Todas las personas son muy diferentes entre sí mismas, y no importa cuán milagroso sea un producto para alguien determinado, porque para otros puede resultar no solo dañino, sino también peligroso En este ahora, esto es especialmente importante de hacer, ya que es el tiempo de cuando sus cuerpos, así como sus almas, se están preparando para dar por sí mismos, un paso fundamental en la transición a la quinta dimensión En esta comunicación, seguiremos hablando sobre el impacto del espacio de la cuarta dimensión, En el que algunos de ustedes permanecen casi constantemente en sus cuerpos ¿Qué otros cambios notables, se están produciendo en sus cuerpos? Probablemente, muchos de ustedes habrán notado como ha cambiado su patrón de sueño Si antes, para poder dormir bien, necesitabas de al menos 8 horas, ahora ha disminuido notablemente el tiempo que necesitas para recuperarte Esto se explica por el hecho de que no solo han cambiado los parámetros del tiempo, sino también los parámetros de tu cuerpo físico Por lo tanto, tus altas vibraciones no atraen al tiempo lineal del mundo tridimensional, sino a los indicadores temporales de la cuarta dimensión y, a veces, incluso a los del quinto plano En este punto, consideraremos cuál es la diferencia, para ello, usaremos como ejemplo a tu estado de sueño Como ya saben, durante el sueño, a nivel personal se trasladan con sus cuerpos sutiles, al mundo astral que rodea su planeta Este mundo es muy complejo, diverso, y de múltiples capas Cada una de sus capas tiene su propio nivel de vibración, y sus correspondientes parámetros de tiempo Cuanto más pura es su conciencia personal, sus cuerpos sutiles son más integrales, por lo tanto, más elevados son los mundos donde obtienen a sus sueños Así es como a nivel personal se obtienen sueños muy diferentes, algunos tienen pesadillas, que cuando despiertan los pueden hacer experimentar una rotura mental, y física Mientras que quienes interactúan con los mundos de altas vibraciones, a menudo, reciben señales y consejos valiosos Por lo tanto, cuando se despiertan experimentan alegría, euforia, y la esperanza de un futuro mejor En un momento dado, la calidad de tu sueño puede determinar tu estado físico, y mental También, deben tener en cuenta, que la duración del sueño es mucho menos importante que su calidad Esto precisamente se explica por el hecho, de que en los mundos de altas vibraciones, existen parámetros de tiempo completamente diferentes, lo cual les permite ganar fuerza en poco tiempo Por lo tanto, en este ahora muchos de ustedes se están despertando en medio de la noche, llenos de energía, y con la sensación de que ya han dormido lo suficiente Pero hay otra característica asociada con el sueño, que radica en el hecho de que tus ayudantes celestiales, trabajan contigo durante el sueño Sus ayudantes celestiales usan este tiempo, porque a nivel personal, durante el día se encuentran inmersos en las preocupaciones cotidianas Esto hace que no sean capaces de sostener altas, de forma constante, a sus vibraciones, entonces, mucho menos pueden ponerse en contacto con sus aspectos superiores Solo por la noche, cuando están completamente relajados, sus ángeles de la guarda, guías espirituales, representantes de sus familias estelares, es que intentan elevar energéticamente sus cuerpos sutiles Limpian sus cuerpos sutiles, de la suciedad que se ha atascado durante el día, de manera que puedan traerlos este nivel de vibraciones que los acercará a la transición Esto es especialmente cierto para aquellos que están despiertos, y que se esfuerzan de modo considerable para lograr este alcance Sin embargo, aún no son capaces de mantener alto, de forma constante, el nivel de sus vibraciones A menudo, durante el sueño en el plano sutil, entre las fuerzas de la luz y de la oscuridad, se celebran verdaderas batallas por tu alma Luego tu sueño se desgarra, y a menudo te despiertas, y sientes una tensión y una excitación inexplicables La mayoría de las veces, tu sueño refleja el estado actual de tu alma, por lo tanto, revela el nivel de tus vibraciones El resultado de esto, es que estas vibraciones atraen a ti, a los correspondientes seres sutiles que comprenden tanto a los del astral inferior, como a los representantes de las fuerzas de la luz Queridos míos, por lo tanto, traten de acostarse con un armonioso estado de calma, y no olviden protegerse con el fuego del amor universal Si intuitivamente sientes peligro, pídele al arcángel Miguel que durante tu sueño, te proteja de las entidades astrales oscuras Parte 40 Indicador de la vibración En este mensaje, hablaremos sobre cómo reaccionan sus sentidos físicos, a las altas vibraciones de la cuarta dimensión Comenzaremos con los órganos de la audición, porque sus oídos son muy sensibles a cualquier cambio de energía Aquellos que durante mucho tiempo han estado trabajando con las energías, probablemente, hayan notado que a través de sus oídos, a menudo les llegan las indicaciones de las fuerzas de la luz Esto sucede de diferentes maneras, pero la mayoría de las veces, la reacción a un aumento o disminución de sus vibraciones, se manifiesta en forma de un incremento o descenso del zumbido en los oídos A veces se detiene por completo, lo que ocurre con mayor frecuencia, durante los ataques de energía que te empujan al mundo de las bajas vibraciones ¿Qué explica tal reacción de una persona a las gotas vibratorias? El hecho es que su audífono personal es un natural receptor de radio, con la capacidad de captar las ondas de las diferentes frecuencias, condicionalmente cortas, y largas Pero en este caso, las ondas cortas en el mundo de la tercera densidad son un estado familiar para ti, por lo que tus oídos prácticamente, no reaccionan en absoluto En cuanto a las largas, no todos pueden atraparlas, ya que van más allá de la percepción de una persona común del mundo tridimensional Las frecuencias de alta vibración solo pueden ser captadas por aquel cuya conciencia y por lo tanto sus vibraciones, ya hayan superado el umbral de la tercera dimensión, ya que se encuentra, al menos, en el cuarto plano Cuanto más altas son las vibraciones a nivel personal, más notorio se vuelve el zumbido en los oídos, ya que en el plano físico, es la manifestación sonora de los mundos superiores En la medicina tradicional, a menudo cuando ocurre el tinnitus, es percibido como una enfermedad, sin embargo, es muy rara La mayoría de las veces, a través de tal anomalía, las fuerzas de la luz intentan alcanzar a una persona, para desviar su atención desde las cotidianas preocupaciones mundanas, y ayudarla a emprender el camino del desarrollo espiritual Por supuesto, esto no les sucede a todas las personas, sino a las almas puras y antiguas, que han venido a la tierra con una misión específica, pero que debido a las circunstancias se ha lanzado de cabeza al mundo tridimensional, y se ha olvidado de su verdadero destino Sé que muchos de ustedes, experimentan en sus oídos este tipo de zumbidos, al cual ya se han acostumbrado No solo no interfiere con tu vida, sino que también te ayuda de muchas maneras, ya que es un indicador del nivel de tus vibraciones, es una pista clara de que debes corregir tu estado de energía En raros casos, a fin de detener a una persona de un acto imprudente, o de llamar su atención sobre algo, de repente se coloca en sus oídos, es decir, los mismos son sumergidos en un completo silencio de algodón Este fenómeno, puede ser considerado como una especie de señales y o ese Por tanto, no lo tomes como un accidente, ya que lo más probable, es que de esta forma las fuerzas de la luz, estén intentando salvarte de un paso precipitado que podrá tener consecuencias desagradables para ti Sin embargo, cualquier manifestación anormal en tus oídos, no debe ser considerada como un signo de interacción con el plano sutil Por supuesto, los oídos, al igual que el resto de los sentidos humanos, también están sujetos a diversas enfermedades, que son curadas tanto por la medicina tradicional, como por la alternativa Queridos, lo que les he expresado en este mensaje, es solo un ejemplo de la manifestación física de las altas vibraciones, que está diseñado para ayudarlos a determinar el nivel de su desarrollo espiritual En el que se encuentran en este momento Te bendigo, y te amo inmensamente, por este alcance Hoy nos detendremos aquí, te amo infinitamente, soy el Padre Absoluto el que te ha hablado, a través de Marta Existe la necesidad de abandonar la racionalización de la información para no caer en el estrés mental, ya que solo podrás descifrar el mensaje si estás mentalmente tranquilo La mayor parte de la información está codificada y dirigida al despertar de la humanidad en la superficie y en los planos sutiles Cuando estés centrado en el corazón, podrás comprender la energía de estos mensajes Incluso, si la mente racional, no puede entender el significado de algunos términos utilizados, en el nivel superior, podrá comprender la energía de los mismos